Los que integramos el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, lamentamos la pérdida de nuestro compañero y fil amigo Proteo. Has cumplido la misión. Gracias por tu heróica. Quiero decirte que me siento orgulloso de estar, que siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca te diste convencional. Ahora solo me queda agradecerte por haberme traído. Lamentablemente no vas a poder llegar conmigo, por siempre te salir recordando. Todo México espero que siempre te recuerde. Que no te olvides. También nos vemos.